¡Ojo! Nos dejan Freya Open. Vamos a echarnos una frellita. A ver cómo está mi Freya. Creo que por ser creador de contenido te sube el año con Thor. Yo no pego tanto con Thor como en mis partidas. Pichas, si te bulleas como un culo, pues igual no. ¿Has pensado en eso? Joder, qué guapo, ¿eh? Me está encantando el matchup de momento. ¿Qué quieres, que me ponga a llorar o qué, Rupert? ¿Te estás subiendo el dos, pichita? No, ¿verdad? O sea, ¿te estás subiendo el dos de primero? No, ¿verdad? Voy a tener que manejar a mí. Tíate los hacks. A ver, todas las freyas que me tocan a mí llevan hacks. Igual es culpa del Dios y no de los players. Cuidado, ¿eh? Joder, tío. No tiene free farm en medio, pichas. ¿Cómo que último día de streaming para siempre? ¿Qué me he perdido? Disculpad mi ignorancia. Que estoy harto ya, tío. De gente como tú, tío. ¿Cuál es la build con este dios? ¿Qué me hago? ¿Gengis? ¿Y voy a por Tifón Demonic Cyclopean? ¿Algunas mierdas así o qué? ¿Saludito? ¿Husari mejor? Puede ser. Joder. Y el Fatalis. Pero no me cabe en la build, ¿no? ¿No? Genji, Tifón, Fatalis y lo que quieras. Ah, ok. Eso no me ha dado, tío. ¿Dónde ha volteado? Ahí. 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 No sé cómo sale el Red. Creo que ya ha salido, ¿no? Es que a 46. ¿Alguien sabe por qué coño se le ha regenerado el mana entero? Me gustaría saberlo. Sí, estaba un hilo, ¿no? ¿O ha baqueado? Tienes de los peores machas posibles. Es lo que hay cuando te están goceando, bro. No. Blue más pasiva. Yo creo que el Pavo ha baqueado, ¿no? Que a lo mejor no, ¿eh, Miguel? A lo mejor. A lo mejor me... A lo mejor le apetecía jugar exactamente la misma hora que yo. Justo después de empezar el streaming. Y justo después de que me haya tocado contra otro español en un macho desfavorable, ¿sabes? A lo mejor es eso. No estoy seguro, la verdad. No te podría decir. A ver, ¿cómo era la build? Tifón y luego el Fatalis. A ver, yo creo que en late, con que no falle básicos, con el Fatalis me tire bits a su 3 y sea clutch. Yo creo que le puedo matar, ¿no? Es que necesito attack speed. Tío, esto es deprimente, cabrón. ¿Qué hago, Tifón? Y Fatalis, ok. Bueno. Hasta el glitch del Bangor Attack speed, ¿pero me lo hago ya? A ver, me gusta más el Genji para tener el 2 instantáneo. Lo que pasa es que viendo el attack speed de este medio warro que me llevo, pues... No sé, capaz que sí. Ah, me sigo curando bien, incluso con el Divino, ¿eh? Yo que sé. Bueno, me quitan un huevo, tío. ¡Ay! ¡Tu Freya no quita nada! Pichad, un poquillo de paciencia, Miguel. Un poquillo de por favor, ¿no? Quizás con un boquillo de más. Claro, es que... Miguel, estaba acostumbrado a que me toque gente con hacks. Con Freya. Igual ese es el problema. Que como no fallan, o fallan uno de cada mil básicos, pues se nota más, ¿sabes? El daño. Si la Freya nivel 7 es enemiga, me guanchotea con tres básicos. Bueno, pichad, a lo mejor no estás contra un Genji, ¿no? Es que el Vulcan es muy putero, tío. Porque... Tiene el... Tiene el 2 todo el rato y... Y con el 3 me interrumpe bastante también el daño y demás, pero bueno. O sea, del Simen del todo, tío, algo. Sí que es cierto que mi Freya no quita un cagado, ¿eh? Sí que puede ser cierto, ¿eh? A ver si el Pau se pone aquí agresivo. Supongo que lo puedo medio matar, ¿no? No. Bueno. Pero sigamos. Con tal de no perder de 5k, supongo que puedo ganar el lane, ¿no? Porque soy una Freya. A ver si tu ataque speed, for sure. Fatal y ya. ¡Ay! ¡Ay! Pues me piro, ¿eh? No sé qué hacer, la verdad. Bueno. Eso no me gusta, la verdad. Porque ahora tiene Free Fire. Tío, me estás tirando, Gary. A ver, en cuanto tenga el Fatalis, la voy a blinkear en la boca y ya, supongo, ¿no? ¿Esto está up? No es. Voy a limpiar esta way rapidito. Y voy a blinkearle en la boca. La pregunta es... ¿Me toqué pillar las beats ya? Pues no lo sé. Doble defensa ya. No. Le retraso el Fire, no está mal. En cuanto tenga el demonic lo mataré, supongo, ¿no? Me he citado a Toxic. Bien. Le he retrasado el Fire. Voy a limpiar esta wave. Y yo creo que full build, si no juego mal, le puedo ganar. Lo malo es que él va a llevar doble defensa y yo no. ¿Eso es un problema? No estoy seguro. Y dale, papito, que no me haces esa mierda, tío. Que necesito penetración, no ataque speed. No ves que no le quite una mierda. Ah, se ha pillado un talismán en vez de Pestilence. Pues mejor para mí. A ver, más movement speed. Pero bueno, yo creo que con que le pegué uno... Worth. Sí, cabrón. Con Demonic me lo follo, ¿no? ¿No? Me lo hacen mierda, pique, que gada, picha. Sí, cabrón. ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Uf! ¿Vale, que me hago ahora? ¿Me dejaste el bankroll? Ok Pues a este, ¿no? Vale, ¿y de último? ¿Qué me hago? ¿El ciclopean? ¿Una tox... no, toxic? No, ¿no? Ciclopean for sure, ¿no? Obsidian, ¿no? ¡No! ¡No! Y yo, pero quito una mierda Porque solo le estoy dando con una hostia Del 2 No le estoy dando, no le estoy dando bien, tío No estoy aplicando bien el demonic Y yo, esperarse Esto me lo podéis hacer, ¿no? Para tenerlo, en plan Eh Gírate, gírate Yo creo que no le he quitado mal Me falla alguno que otro 2, ¿no? Bien Minuto 17, primera kill Let's go Se celebra Que como me va ganando Eh, no sé, tío Es como si Me hubieran metido dos dedos en los ojos Más o menos en este matchup Que bien, que bien Que me hago de último, saludito Daudi de último Eh Esto mismo Todo dejo lear a tener las beats O sea, le mata la torreta de dos hostias Y no tengo ni el 1 activado Cuidado, eh Yo, John bien sexy con esos 11 Muchas gracias, brother Por el prime Perdón, con el tier 1 Eh, le jodeo para el blink también Es una muy buena pregunta Uh, se ha quitado el péstil en porta-úti Me quiere one-shotear Creo que acabo de jugar la duel más asquerosa de mi vida Creo, eh Creo Pero me acabo de embolsar 200 de helos Entre la partida anterior y esta Puuu Que rico Y subimos a diamante 5 Nice GG dice Sí, GG los cojones, picha Que peste, tío Te jureo Te jureo Te jureo Te jureo Te jureo Que pese